Pues ya estamos de vuelta, se acabaron las vacaciones, como no y como cada año desde Finca Ray os deseamos a todos aquellos que también ya las habéis hecho, pues que hayan ido fantásticamente bien y nada, vamos a por las siguientes con fuerza, con energía y lo importante sobre todo es poder decir que las hemos hecho y sobre todo que vamos directos a por las siguientes. Pues bien, os contamos este vídeo de hoy por dos motivos, el primero es porque os haré un leve resumen del producto que tenemos disponible a la venta, incluso algunas de baja de precio que ya hoy hemos aplicado sobre uno de ellos y el segundo motivo es algo que nos sucede cada año cuando volvemos de vacaciones y es que nos encontramos pues con una gran saturación sobre todo de correos electrónicos que nos entran a partir pues de todas las plataformas, solicitudes de información, visitas, llamadas de teléfono y pedimos, pedimos que para contactar con nosotros prioricéis llamarnos por teléfono que es bien fácil, os lo pongo aquí arriba y de esa manera todo será un poquito más ágil y rápido a efecto de respuesta, ¿vale? Os cuento esto porque hoy me ha llamado un señor esta mañana a las diez y media o así que quiere vender su casa, quiere que la saquemos para vender pero antes pues lógicamente hay que hacerle una valoración y cuando le he dicho que no podría ir antes de unos tres a cinco días pues por la saturación de faena que tenemos ahora pues me ha comentado si no le podríamos hacer esa valoración sin necesidad de ir a la casa, es decir, con cuatro datos por teléfono. A ver, yo, ¿qué le he contestado? Pues que a ver, nosotros no vendemos patatas, que aún así habría que ir y probar las patatas. Nosotros vendemos casas, inmuebles, es algo mucho más complejo de valorar y necesitamos personarnos allí y ver el entorno, ver la luz, ver la percepción que pueda tener a modo de previsión pues esa cartera de demanda que va a haber en la zona en el momento que supuestamente se saque a la venta y para eso tenemos que ir, ver la casa y no ceñirnos a una valoración que la gente pueda hacer metiéndose en internet, en las plataformas, comparando con la casa de mi vecino que seguramente que es peor que la mía y a partir de ahí pues ponerla a la venta. Bueno, la cosa no es así de fácil, nosotros siempre lo explicamos, hay que ofrecer un servicio porque para eso pues no estaríamos aquí, ¿vale? Pues nada, lo dicho, nuestro teléfono, bien sencillo, ahora os voy a enseñar un poquito la oferta que tenemos, hacemos un leve resumen y así os ponemos al día, ¿de acuerdo? Sobre todo en estos días van a entrar cositas, no dejéis de seguirnos porque luego nos decís que no os hemos llamado, nos decís no podemos atender a todo el mundo de golpe y todo el mundo quiere ser el primero, ¿vale? Acompañadme y os lo enseño, vamos allá. Empezamos por aquí, piso rebajado del precio en Paredes del Valle, 145.000 euros, tres habitaciones, este piso con patio seminuevo en Poliña, lo tenemos con arras, este ya no os lo podemos ofrecer, casa en Caldas de Montbuy, esta es una casita que está muy bien por 285.000 euros, esta otra en Palau Solita y Plenamans por 260.000 euros, la tenemos reservada en unos días, tenemos que ver cómo transcurre la posible venta, un producto muy diferente en Palau, 890.000 euros, esta dosada del 2005-2004, unos 190 metros cuadrados, en muy buena zona, 320.000 euros, terreno en vigas y ríos con una construcción de unos 130 metros cuadrados, 128.000 euros, unas vistas espectaculares. Casa, Caldas de Montbuy, 315.000 euros, unos 220 metros cuadrados, en un terreno de 1.252 metros cuadrados, casita en Palau Solita y Plenamans, 250.000 euros, otra mucho más grande de construcción y terreno, 360.000 euros con piscina, terreno en Palau, 85.000 euros, esta está muy bien también, por 310.000 euros con piscina y Salamón para entrar a vivir, tenemos de traspaso este bar-restaurante con vivienda en la parte de arriba, solamente 1.300 euros, ambas cosas. Parkings en alquiler, un pisito en Poliñá que está muy bien, por 179.000 euros, con plaza de parking y ascensor, Gisadeval, otro terreno, localito y otro piso en Poliñá, un piso en Poliñá, también con ascensor por 170.000 euros. Toda esta oferta la podéis ver en nuestra web, www.fincasray.com o también en nuestro canal de YouTube tenemos todos los vídeos de todas las casas disponibles. El canal de YouTube, pues, Fincas Ray, tal cual. Somos Fernando y Carlos de Fincas Ray, nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.